Bueno, esto es el lado de los patines de esta pilona, la última pilona del cable adreo de Siloé. Y es la pilona más pequeña. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz. La pilona más pequeña aquí en la avenida central del barrio Lleras. Siloé de Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero.